Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Estamos ya antes de llegar a las 11 de la mañana, compartiendo este domingo de Falta en Vido, uno más, y otro placer que nos damos, y no cansamos de repetirnos cada vez que tenemos la oportunidad de contar con él. Un amigo que llega, prestigioso columnista aquí a esta emisión de Radio M, Luis. Para todo el Centro Norte Provincial vamos a charlar con el ingeniero Enrique Martínez sobre un tema central, Federico, en la vida de los argentinos que tiene que ver con la falta de dólares. ¿Por qué es un tema central? Porque cada vez en la historia nacional que hubo ruido en este tema, cada vez que hubo restricción externa, como llaman los economistas, a la falta de divisas, de dólares, bueno, esto repercute en, por ejemplo, los procesos de formación de precios, por la incertidumbre que se genera, entre otras cosas. Lo explica muy bien, lo ha explicado en muchas de sus obras Aldo Ferrer. Enrique Martínez tiene una propuesta para superar o para ir encarando esta problemática que tiene que ver con generar la posibilidad de que los ahorristas argentinos inviertan en dólares en YPF. ¿Lo puede explicar un poco, Enrique? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Enrique. ¿Podría explicar esta idea que tiene usted de la participación argentina, del ahorro argentino en la inversión de YPF para sumar dólares? Bueno, en realidad mi concepto es que algo malo ha venido sucediendo estructuralmente en la economía argentina para que tantos y tantos miles de ciudadanos tengan la seducción de considerar al dólar como refugio de valor. Y eso ha tenido que ver con que la economía argentina durante décadas ha oscilado entre momentos de, ni siquiera bonanza, diría, recuperación, ni momentos de caída, donde la paridad cambiaria ha sido un factor de ajuste y un factor de apropiación de renta por parte de pequeños grupos. Y el ciudadano medio de a un dólar o de a mil dólares se ha ido acostumbrando a que el dólar nunca le genera pérdidas en el largo plazo, le genera en todo caso un refugio de valor. Puede estar equivocado, acertado, pero esa es la visión. Y me parece que llegaba a un punto en que se supone que los ciudadanos argentinos tienen acumulados varios centenares de miles de millones de dólares. O sea, hay cifras que hablan de 200 mil millones de dólares, cifras que hablan de hasta 400 mil millones de dólares. Y comparado con, por ejemplo, la inversión que se necesita para desarrollar plenamente la cuenca cacífera y petrolera más rica que está administrando YPF, que son 30 mil millones de dólares, resulta casi diría irrisorio que se esté buscando inversión extranjera con mecanismos complejos que incluso se llevan a buscar seducir al capital con condiciones comparativas mayores que las del resto del mundo, cuando se puede establecer mecanismos que convoquen, aparte de los ahorristas argentinos, a que saquen el dinero del placar o del centro del colchón o de la caja de seguridad, donde no están obviamente obteniendo renta alguna más que el hecho de tenerlo en dólares, y lo inviertan en dólares con una renta que tenga que ver con la rentabilidad petrolera internacional, que es la que está obteniendo YPF, que es muy seductora, al punto tal que grandes inversores internacionales se la pasan comprando acciones de YPF. Y esa es la idea, me parece simple de explicar, y cada día que pasa, una vez que la difundí, me sorprendo de que no se disemine y se instale con más fuerza, porque no he logrado que nadie la contradiga. A pesar de mi esfuerzo y de generar todo tipo de debate, nadie pudo rebatirla. Claro, claro. El mecanismo sería, Enrique, emitir acciones, por ejemplo, sin derecho a voto y otorgarle una rentabilidad en dólares a los ahorristas argentinos, entre otras cosas. Las acciones, los bonos negociables son alternativas de largo plazo que permiten trabajar con renta fija, y eso ya sería interesante. Pero mucho más interesante serían acciones sin derecho a voto, con una renta mínima garantizada y un ajuste de renta fruto de la rentabilidad empresaria YPF, lo cual daría la posibilidad de que quien compre las acciones, aún los bonos se podrían emitir con esa tasa ajustable, se sientan propietarios de largo plazo de la empresa, y en lugar de, como yo digo, en lugar de esconder su ahorro, porque en definitiva están sacando dinero de la circulación nacional, pueden exhibir orgullosos que son propietarios de acciones o de bonos de YPF, y que esa es una forma de invertir en el país. Estoy hablando de YPF, como podría hablar de una alternativa muy directa, como resulta ser la inversión en energía eólica, que es una energía importante, creciente, y hoy mismo se acaba de difundir que se van a ejecutar en los próximos cinco años dos grandes proyectos con una inversión de 1.200 millones de dólares, y se está buscando la financiación al exterior. Enrique, si se repite la situación, se podría conseguir la financiación en el dinero que tienen los ahorritas en su poder. ¿En qué difiere, Enrique, los mecanismos adoptables? Te escucho muy bajo, discúlpeme. Sí, sí, a ver ahora si podemos ajustar el tema del audio. ¿Nos escucha, Enrique? ¿Nos escucha ahora? Sí, apenas un poco mejor. Bueno, lo que le estaba tratando de preguntar es en qué difiere esta propuesta que usted está haciendo respecto a, por ejemplo, otras iniciativas que tenían que ver con el CEDIN, fomentadas por el CEDIN o con las inversiones al sector energético fomentadas por el Gobierno Nacional hace muy poco tiempo. Bueno, eso es distinto y superior a lo que se ha hecho. El CEDIN o el Bono para Energía son mecanismos de blanqueo de capitales. Otra vez, en el centro está que alguien tiene dinero irregular y se lo invita a que blanquee y se le perdona las sanciones. Francamente, me parece que lo que ha quedado demostrado es que hay pocos argentinos preocupados por esas sanciones. Por eso el blanqueo no ha tenido éxito. Lo que yo creo es que hay que invitar a esos argentinos, no para que comprendan que no se los sancionará, sino para que comprendan que ese ahorro es necesario para el país y que ganarán dinero con él. Que ganarán buen dinero. Entonces, el concepto del blanqueo es un concepto que pasa absolutamente a segundo plano. Lo que importa es que todo dólar invertido, cualquiera sea su origen, y eso es un blanqueo, tendrá una renta determinada que se establecerá en la emisión del bono o en la emisión de las acciones. Es absolutamente distinto del blanqueo. Del mecanismo anterior, claro. Sería más que distinto, es absolutamente mejor. Claro, claro. Pongamos un ejemplo concreto, Enrique. 10.000 dólares, tiene un ahorrista argentino. No, no lo entiendo, disculpeme. Y pongamos un ejemplo concreto, una persona que tiene 10.000 dólares bajo el colchón y quiere recurrir a, quiere invertir en YPF del modo que usted plantea. ¿Cómo sería la rentabilidad? ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Sería fácil, difícil? Y yo digo, como estimación razonable, la gran mayoría de la gente que tiene dinero en dólares fuera del circuito financiero, y aún la que la tiene depositada en los bancos, que es una fracción pequeña, pero hay dólares aún depositados en los bancos, cobra un interés cercano a cero. Aquí estoy hablando de un interés de piso del 5%, que ajustado por la rentabilidad de la empresa podría llevar al 10 o el 13%, que en realidad es lo que cobra cualquier accionista de YPF que en este momento tiene acciones y que no las vende, que cobra las utilidades año por año. Es decir, realmente, a partir de cero al 10, 12, 15%, que es una rentabilidad petrolera media razonable, parece altamente seductor. Enrique, y por ejemplo, ¿qué reacciones ha tenido esto en distintas fuerzas políticas? Usted decía que no las reacciones que usted esperaba hasta el momento. Nosotros estamos difundiendo esta idea al interior de la dirigencia política media y tratando de tomar contacto con funcionarios del Ministerio de Economía, Secretaría de Energía, y francamente lo que nos parece es que ha primado hasta el momento la tesis de, ¿cómo diría?, de profundizar el proceso de la legislación anterior. Por eso justamente está en tratamiento una nueva ley o una reforma del hidrocarburos vigente que busca no lo que estoy diciendo yo, sino darle más beneficios a las empresas extranjeras para que vengan a invertir. Lo que pasa es que se ha descreído de este mecanismo sin probarlo. Yo francamente estoy dispuesto a admitir que me estoy equivocando, pero me gustaría que previamente se intente hacerlo, porque si se intentara hacerlo puede ser que no se consigan los 30 mil millones, que se consiga una fracción y ya se vio un éxito. Y si no se consigue nada, deberíamos encontrar una explicación muy fuerte para que no se consiga. Porque no creo que haya centenares de miles de argentinos que sean tontos y prefieran tener dólares en el fondo de un Dakar a tener una acción en dólares que puede circular en la Argentina libremente y que o pueden cobrar las sociedades o pueden revender. En realidad, Enrique, más allá de las correlaciones de fuerzas adversas, hablamos de política, que pueden existir, hay que tener mucha voluntad. Esto ha sido demostrado, por ejemplo, por Evo Morales en Bolivia, donde ha cambiado notablemente la regulación en materia de hidrocarburos. Y bueno, podríamos copiar un poquito, porque el Estado boliviano se está apropiando del 80% de la renta petrolera cuanto antes de Evo Morales se apropiaba del 20% únicamente. Y habría que copiar un poquito este modelo en el sentido de decir, se puede, ¿no? Se pueden realizar cambios y no ceder ante los intereses del capital multinacional. Sí, a mí me parece que el centro, más que en la regulación del sector, está en identificar a los compatriotas como inversores, no como evasores solamente, digamos. Algunos han sido evasores, otros han sido ahorristas. El gobierno ha definido una reglamentación por la cual vende dólares para ahorro, explícitamente. Esa persona no es un evasor, no es un delincuente. Y sin embargo se están vendiendo centenares de millones de dólares por mes, por mes, para meterlos en un cajón. Es decir, es un contrasentido absoluto cuando el país necesita esos dólares. En lugar de vendérselos para que lo guarden, podría vendérselos para que compren acciones de YPF con lo cual quedarían dentro del sistema. Muy interesante la propuesta, Enrique. Y le queremos agradecer, Enrique, porque sabemos que está viajando y la deferencia, la amabilidad siempre con este equipo de Falta en Vido para estar presente un nuevo domingo más. Muchas gracias. Un gusto grande, que la pasen bien. Igualmente, abrazo, Enrique. Enrique Martínez, en este Falta en Vido se terminó la primera hora. Sigue, sigue el magazine de acá al mediodía, camino a la parrilla.